Vamos a ver si tenemos a la mamá de Legna, finalmente, para hablar con ella. Primero, para saber cómo salió Legna, que hoy tenía, entraba al salón de operaciones y para disipar de una vez y por todas las dudas que pueda tener la audiencia que donó y que ayudó y que se involucró sentimentalmente con esta historia. Hemos visto testimonios de Limay Blanco, hemos visto testimonios de personas involucradas. Hoy le digo personalmente que yo escuché al padre de Legna, yo lo escuché, hablando de las amenazas que estaba recibiendo por parte de seguidores de Limay y también sobre ayudas que enviara la mamá de Legna desde Europa a familiares suyos, específicamente lo buscó, según oí en la voz del señor, lo llevaron o lo llamaron que fuera a casa de un tal Marlon. Y allí estaban todos los paquetes que con el dinero recaudado, una parte de ese dinero recaudado, la señora madre de Legna habría mandado desde Europa para ayudar a sus familiares en Limay. Ya la tenemos conectada, así que le doy la bienvenida a la señora Maylin. Bienvenida, Maylin. Gracias. Gracias, Maylin. Quería primero que todo dejar claro que usted nos contactó porque a usted le gustaría aclarar lo más posible todo lo que se está diciendo sobre usted. ¿Cierto? Claro que sí, sí. Ok. Me gustaría saber cómo está Legna, cómo fue en su cirugía hoy. Legna hoy entró al salón, no es cirugía, cuando yo le voy a aclarar, porque cuando yo hablo de salón de Legna, yo sé que todo el mundo lo asocia a salón con cirugía. Y me da cosas que hablen de cirugía. Legna entra al salón porque Legna siempre recibe tratamiento bajo anestesia general. Y Legna, desde el mes de febrero, que muchas personas no lo saben porque cuando Legna está así, a mí no me gusta hablar de ese proceso, pero bueno, ya usted me está preguntando y le voy a decir Legna, desde el mes de febrero me hizo otra recaída. Sí, sabemos eso y que también lamentablemente... Sí, bueno, y Legna lo que hicieron fue hacerle un aumento de la dosis del tratamiento porque el médico dijo que como que ya a Legna se le ha aplicado todo y lo que iban a hacer era aumentarle la dosis. Se reunieron los oncólogos aquí para determinar que... ¿Y pudieron aplicarle? Le aumentaron la dosis, Legna recibió tres dosis cada diez días ya, Legna empezó a entrar otra vez. Y hoy fue la revisión de la tercera dosis. La doctora me explica de que no se le pudo visualizar porque Legna tenía un sangramiento y no se le pudo visualizar cómo estaba la evolución del tumorcito. Ok, pero le aplicaron el tratamiento. Me dijo que... ¿Le aplicaron el tratamiento, la tercera dosis? No, no, hoy no, hoy no, no, porque ese tratamiento son tres dosis y nada más que se deben de aplicar. Y después, después hay que esperar. Hoy era la revisión ya de las tres dosis que se le habían aplicado. Ok. Pero no se le pudo, no se le pudo visualizar porque el sangramiento opacaba ese sitio. Entiendo. Y se dijo que Legna entonces tenía que entrar ya, en quince días tenía que volver a entrar para ver cómo estaba la evolución de... Ok. Vamos a entrar en materia. Le agradezco la actualización del caso de Legna. Ok. Hay una decepción grande, Maylin, en donantes a la causa de Legna. Hay personas que están pidiendo que le devuelvan el dinero. Yo he estado escuchando... Déjame terminar, déjame terminar y te hago las preguntas directas para que por favor me contestes lo más escuetamente posible, por favor. Yo no quiero hablar aquí de nadie específicamente. A mí lo que me interesa en esta llamada contigo es que aclaremos por qué tú no has recibido el dinero de Legna y por qué se ha utilizado dinero para otras cosas, si es que se ha utilizado. Sí, ok. Ok, entonces. Sí, sí. Ok, tú te enteras que recibiste los donativos de 29 mil dólares. Tú estuviste de acuerdo que Arelys guardara ese dinero y que Limay guardaran ese dinero y que te lo mandaran poco a poco, ¿cierto? Exacto, exacto. ¿Por qué tú no tienes todo el dinero este tiempo después de todos estos donativos que fueron de urgencia? Ahora yo le explico. Ahora yo le explico porque usted me está... Exacto. Le voy a explicar. Cuando, cuando... Yo le pido a Arely en el mes de diciembre, en el mes de diciembre, inicio de diciembre, Arely me dice a mí de que Limay me está dando una cifra de dinero de 29 mil 963, 63 con 24 centavos. Ahí está de todas maneras, está el video de Arely, está la foto que ellos subieron la cantidad de dinero, todo está ahí. Ajá. Me dice Arely a mí, me dice Arely a mí, Arely empieza a decirme una cifra que no era la cifra que se había recaudado. Fíjense. Y yo le digo a Arely que cómo es posible que de 29 mil 963 pesos y lo que Arely me había dado a mí, lo que Arely me había dado a mí, 3 mil 500 pesos. Cómo era posible que hubieran 16 mil, primero que si 11 mil, que si 16 mil y no se ponían de acuerdo en la cifra. Me dice Arely a mí, ven acá y tú no sabes que Limay había cogido 2 mil dólares para comprarse un teléfono de mil dólares, uno para él y uno para la mujer. ¿Lismay no te dijo eso? Digo no, en ningún momento Limay a mí me dijo eso. Pero cómo Limay va a hacer eso sin contar conmigo, porque si Limay va a coger un dinero, Limay tiene que preguntarme a mí, pero si tú eres la que tiene el dinero, cómo tú le vas a pasar un dinero a Limay para comprar teléfono y de mil dólares. Y entonces yo le pregunto, ven acá, pero ¿y por qué tiene que ser un teléfono tan caro? No, no, porque ese teléfono ellos lo cogieron para trabajar. Me explica ella que es para trabajar y me dice a mí, pero ya de una manera descompuesta cuando yo le estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo. Le digo, mira, entonces me empieza a decir que Limay me ha ayudado mucho y que yo tengo que quedarme tranquila, porque si Limay utilizó ese dinero para trabajar y Limay me ha ayudado, Limay tiene derecho a comprarse un teléfono de mil dólares para él y uno para la mujer. Y me dice ella a mí, pero si eso es problema para ti, no te preocupes que yo te devuelvo el dinero. Me dice ella a mí. Y ella devolvió el dinero, según nos dijo ayer, ella devolvió el dinero. No, pero voy a ir por paso para que me escuchen, porque yo lo estoy dejando a ellos que hagan video, que suban, está bien. A mí todavía no me habían hecho el video, no me habían entrevistado. Cuando, cuando Arely me dice también a mí, me dice ven acá y también el dinero, el dinero que Carlos entregó. Usted se recuerda en el dinero que Clara entregó en un carro que hizo un video. Se recuerdan del dinero ese. Sí. El dinero que Clara entregó de la parte que de una de las partes que debe. Sí, señora. Nos acordamos de todo. Le entregó a Carlos, que Carlos lo puso Lismay, yo no sé, yo no conozco a Carlos. Me dice Arely, a esa altura, al cabo de tantos meses, de casi un año yo de estar aquí, de que tampoco ella tenía el dinero que Carlos había entregado. Le digo, no, pero no puede ser posible. Que a esta altura tú me digas a mí, tú me digas a mí, de que ustedes no tienen el dinero que Carlos entregó cuando hubo problemas entre Clara y Lismay allá. Inclusive Clara me llama a mí un día quemándome. Porque a Clara la estaban acusando también de ladrona por ese dinero. Y yo dije, pero es que yo no fui la que recibí dinero, porque además de eso, yo le dije a ella que ese dinero lo entregara a la cuenta de Lismay y ella no quiso. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Porque ella quería mandar mi dinero para Cuba. Señora Maylin. Señora Maylin. Señora Maylin. Arely me dice a mí. Señora Maylin. Señora Maylin. Que yo estaba cansada de decirle a Lismay que llamara a Carlos para que Carlos le diera ese dinero a ella. Acabo yo de casi un año aquí y ya había un video firmado cuando yo salí del aeropuerto donde la ley explica la cantidad de dinero que se le había recaudado a Lismay. Sí. Y por eso es que yo me molesto. Entonces están diciendo de que yo soy una malagradecida. No, a ver, a ver. Que yo me encomo de él. Señora Maylin. Señora Maylin. Señora Maylin. Hace falta que converse conmigo. Hace falta que usted hable con nosotros y podamos comunicarnos para entender su punto. Porque la idea, la idea mía es entender este punto y acabar con esto ya. Yo le estoy explicando eso, que por eso es que empieza a incomodarse conmigo y empieza entonces ya el problema empieza ahí. Es el problema donde empieza el problema del imán. Ok, Maylin. Maylin, escucha. Cuando ellos me están malando. Quítale el audio, Sandy. Maylin. Hace falta que escuchen lo que te voy a decir y te escuchen las preguntas. Por favor. Hace falta que escuchen las preguntas y contestes a las preguntas. O sea, yo no tengo mucho tiempo para oírte toda la historia detalle por detalle. No hay mucho tiempo. Entonces, sabemos que el dinero se recaudó. Primero te dijeron una cifra, después te dijeron otra cifra. Pero ya se sabe, ya se sabe que Arely tiene el dinero que Clara le dio, porque aquí lo dijo ayer, tiene el dinero completo y ha querido mandártelo, según ella, y tú no tienes cómo recibir ese dinero y tú no quieres que te manden ese dinero por Western Union o por ninguna agencia de transferencia, porque pierdes dinero. Miren, fíjense, fíjense, yo les voy a decir, les voy a decir porque si es que es que la historia de y hay que resumir claro, como está diciendo, pero la historia es muy larga. La historia es muy larga. Por qué? Por qué? Yo de todas maneras, yo le voy a mandar todos los mensajes y le voy a mandar. Señor Arely, señor Arely, 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 responda a la pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué usted? No, no, señor Arely, usted no me está respondiendo. Arely, Arely me dice a mí. Maylin, 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 atiéndame, Maylin, perdóneme que le estaba diciendo otro nombre. Yo no le escucho bien, dígame, dígame. Perdóneme que le estaba diciendo, le estaba diciendo otro nombre. Por qué razón usted no ha recibido el dinero por Western Union? Eso es lo que le estoy explicando. Dígame. Eso es lo que le estoy explicando. El dinero que Arely me ha mandado a mí, por donde Arely me lo ha mandado, ha sido por Western Union. Si ha sido por Western Union. Lo que pasa es que cuando yo le he pedido dinero a Arely, Arely se demora, porque Arely siempre está en carretera y Arely me lo dice. Cuando me pusieron un ultimato, usted sabe que me pusieron un ultimato para que yo buscara en una semana, una persona donde ellos depositarme el dinero me dieron una semana, porque si no, el dinero lo llevaban para Cuba, lo iban a vender. Iban a vender este dinero y iban a dar el dinero. Entonces moneda nació más. Porque yo le busco la porque usted ha utilizado el dinero de Legna primero para comprar un televisor estando en Cuba y para mandar paquetería a su familia desde Europa. ¿Por qué? Le voy a decir el dinero que yo compré el televisor fue con un dinero que le regalaron a Legna. Ese primer dinero que yo recibí, que yo recibí, que no fue el dinero, no fue el dinero que se recaudó. Porque el dinero de Legna, el primer dinero fue en su en su programa. Gracias a Dios. Pero ese primer dinero que a mí me mandan para Legna fue un señor que le regaló ese dinero a Legna a través del cantante El Junkie. Que le hizo un regalo a Legna. Sí, señora, pero eso es para. Y usted sabe por qué era comprar un televisor porque yo iba a salir del país. Señora Maylin. Señora Maylin. Y yo iba a bajar a la niña sin televisor y Legna no tenía televisor. Señora Maylin, su hija tiene un problema en los ojos. Lo primero que una persona con problemas en los ojos impide es ver la televisión. No, ese televisor no era para Legna, ese televisor es para usted. Escúcheme. No, si el televisor no era para Legna, el televisor era porque yo iba a dejar dos niñas menores de edad y para que no sufrieran tanto, porque no tenían con qué entretenerse. Pero ese dinero no era, ese dinero no fue el dinero que se hizo en la recaudación de Legna. Señora, todo dinero, señora Maylin. Te le regalan a mí todo dinero y yo iba a salir del país. No, mi amor, no, mi amor, perdóneme, perdóneme, Maylin, perdóneme, pero cuando usted recibió los primeros donativos, usted todavía no tenía la visa para Italia. Usted no tenía ningún tipo de papeles. A usted todavía clarita le estaba haciendo los papeles para Estados Unidos y eso luego se cayó. Cuando usted compra el televisor de Legna, ese dinero era de donaciones. No es de la recaudación, es un regalo que le hacen a Legna, pero para que Legna coma, para que Legna tenga condiciones, señora, no para que tenga un televisor. Exacto, ese, pero Clara me lo dijo, ese dinero se lo regalan a Legna. Nada que ver con el dinero de la recaudación de Legna, ese dinero se lo regalan a Legna. Bueno, vamos al otro dinero, vamos al otro dinero, Maylin. En Cuba, menores de edad, y para que la niña mía no sufrieran tanto mi ausencia, yo dije, le tengo que comprar un televisor a esta niña para que por lo menos no sientan tanto mi ausencia. En ese momento todavía no sabía que se iba, señora Legna, señora Maylin. Pero Legna, con un problema en el ojo, Legna con un problema en el ojito, que tenía cáncer, por lo menos Legna escuchaba la música y Legna bailaba con la música y era una manera también de entretener a Legna, porque Legna, en un proceso de quimioterapia, cuando llegaba a la casa con que Legna, aunque sea la música, Legna tenía que escuchar, me disculpa. Y por eso yo lo compré, porque yo no tenía nada para entretener a Legna. Maylin, Maylin, ¿por qué usted utilizó? Quítale el audio, Sandy. Señora Maylin, ¿por qué usted utilizó, estando ya en Italia, dinero de los donativos para mandar a Cuba paquetes? Exacto. Miren, primero dijeron, porque ahí dijeron que fue un contenedor, no fue un contenedor. Fueron ocho cajitas que yo mandé a Cuba, ocho cajas que yo mandé a Cuba, cuyo dinero, cuyo dinero, no pueden decir, porque nadie tiene pruebas de decir que ese dinero fue con el dinero recaudado. Porque Arely me diga a mí, Arely me diga a mí, que yo mandé ocho cajas, porque primero dijeron que fue un contenedor. Ustedes saben qué significa llenar un contenedor. Maylin, Maylin, el contenedor le llaman, Maylin, los cubanos en Europa, cuando compran un contenedor, lo llenan entre varias personas. Usted manda cuatro cajas, yo mando seis, el otro manda ocho, y a eso le llaman para mandar un contenedor. Señor, ¿por qué usted, estando en Italia, le pide dinero a Arely y por qué usa ese dinero para mandar paquetería a Cuba? No, pero si es que yo no utilicé el dinero de Arely, yo no utilicé el dinero de Arely para mandar paquetería. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo la justificación de los 3.500 pesos que Arely me había mandado. Yo tengo la justificación en que yo utilicé el dinero. ¿Quién dijo de dónde ellos sacaron que yo mandé? ¿Cuánto le costó mandar esas ocho cajas? ¿Cuánto le costó mandar las ocho cajas? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde lo sacaron? Usted acaba de decir que mandó ocho cajitas. Ocho cajitas, pero no fue con el dinero de Arely. ¿Pero cuánto le costó, señora? Señora Maylin, ¿cuánto le cobraron por mandar ocho cajitas? Sí, yo lo tengo. Ocho cajitas que mandé, pero usted sabe que... ¿Pero cuánto le costó? ¿Cuánto le cobraron a Arely? Digo, a Maylin. Sí, es que no le escucho. ¿Cuánto me cobraron? ¿Usted sabe cuánto me cobraron? Por esas ocho cajitas me cobraron 700 dólares. Ok, ¿y de dónde usted sacó el dinero si usted no trabaja en Europa? Yo no trabajo. Usted sabe que cuando yo llegué aquí, varias personas a mí me dieron ayuda. Y de esa caja que yo mandé, usted sabe cuántas cosas fueron regaladas y que me regalaron a mí, que fueron regaladas, que yo no lo compré. Y a mí me dieron ayuda de dinero. Lo que pasa es que yo no tengo que subir las redes sociales y decirle a Arely, Arely o a cualquiera. Yo tengo un dinero que me regalaron. Señora, señora Maylin, ¿y por qué usted cree que a usted la reciben en Italia? ¿La reciben porque usted es Maylin o la reciben porque usted va con una niña enferma de cáncer que ha movido la sensibilidad de todos? Exacto. Usted sabe cuántas personas vienen aquí que son voluntarias, voluntarias que vienen aquí a esta casa de familia y dan regalos. Pero yo no tengo por qué. Señora, pero los regalos que Maylin, Maylin, discúlpeme, discúlpeme. Los regalos que le hacen a usted no es para usted, es para su hija. Usted está representando a su hija y los regalos, el dinero, la comida, los pamper, los juguetes, todo lo que le regalen a usted es para su hija, no es para usted. Y para mí también, porque a mí también me regalan, también, porque yo soy una madre, yo soy la madre de Lenda y a mí me han hecho regalos. O también a mí me han hecho regalos. Usted me disculpa, pero a mí me han hecho regalos. A usted le han hecho regalos de ocho cajitas de ropa que mandó para Cuba. Lígame. Las ocho cajas que usted mandó para Cuba. ¿Y? ¿Fueron regalos que le hicieron a usted? No, todos fueron regalos. No, todos fueron regalos. Algunas cosas yo las compré, pero fueron cosas baratas, baratitas. ¿Me entiende? Porque yo fui, yo fui a una tienda de bajo costo y compré cosas baratas que no me costaron casi nada. Un euro, dos euros, poquito dinero, nada. Pero yo sí, ahora yo le voy a decir una cosa. Usted me disculpa. Usted me disculpa y todas las personas que están, que están escuchando. Si es un delito que yo ayude a las niñas que tengo allá en Cuba, que yo dejé dos niñas solas, prácticamente. Si es un delito que yo ayude a mis hijas allá en Cuba, ¿eh? Entonces, las personas que me disculpen, yo voy a devolver el dinero que ellos me dieron, pero lo voy a devolver, está bien. Pero si es un delito eso, entonces que me digan todo lo que me vayan a decir. Señora, ¿y los pasajes que usted pagó a Nicaragua? Que me den una ayuda a mis hijas allá en Cuba, que dejé dos niñas solas, está bien, es un delito, yo no puedo ayudar. Señora. Ahora, el dinero que dieron, que recabaron de Lerna, el dinero que tenían de Lerna, sí podían utilizarlo para sus bienes, para comprar celulares, para hacer esto y reponerle el dinero cuando quisieran. ¿Y por qué Arely me dijo a mí que ese dinero, que ese dinero? Yo ni me enteraba, yo ni me podía enterar cuando ellos cogieron el dinero ese. Claro que no, porque el dinero lo tiene ella y el dinero lo cogen y lo reponen cuando quieran. Bueno, Arely, señora Maylin, Arely dice, Arely dice que ella tiene el dinero porque usted se lo pidió que ella lo guardara. ¿Usted pagó? Otra pregunta que quiero hacer para terminar esto, señora Maylin. ¿Usted pagó pasajes para su nuera a Nicaragua, para su cuñada? Para mi cuñada, miren, en ningún momento, porque están diciendo que yo saqué a mi cuñada, no sé quién, para Nicaragua. Para Nicaragua, ¿de dónde sacaron eso? Que busquen la prueba, que digan que yo saqué a nadie para Nicaragua. Eso es mentira, eso es mentira. Para Nicaragua yo no he sacado a nadie. La esposa de mi hijo, mucho, hace años, que esa muchacha tiene nacionalidad mexicana, hace años. ¿Y usted le pagó el pasaje? ¿Qué pasaje le voy a pagar yo? ¿Qué pasaje? Yo le digo a Arely, está el comprobante, es que yo le voy a mandar, yo le voy a mandar todas las pruebas ahora, después yo le mando a ustedes todos los mensajes, porque todos los mensajes, todas las pruebas, yo se los voy a enviar y usted los va a revisar. ¿Cómo van a devolver, Maylin, cómo van, cómo piensa devolver el dinero que la gente quiere que devuelvan? Exactamente. Yo hice un video en el hospital explicándole a la gente, porque la gente quiere que devuelva el dinero, pero la gente a mí no me escucharon porque todo el mundo me está acusando. Y yo lo que no entiendo es, yo lo que no entiendo es que si en un momento, en un momento hubo, hubo discordia entre Clara y Lismay, se llamaron ladrón. Ahora Lismay dice que Clara le pide disculpas a Clara, porque ahora que él entiende, ahora él entiende lo que Clara pasó. Es decir, que a Clara no le pasó. Clara es una víctima ahora de mí. Está bien. No, no, yo no he dicho, señora, señora Maylin, señora Maylin, yo no he dicho que, señora Maylin, señora Maylin, Clara no es una víctima. Clara, si nosotros no sacamos a la luz pública el dinero que no le había entregado, Clara se hubiera quedado con ese dinero. No, Clara no se va a quedar con el dinero. Pero no es un problema de Clara, aquí no está. Señora Maylin, yo no estoy hablando con Clara, estoy hablando con usted. ¿Por qué? Y es importante que usted aclare como madre de él, la persona que fue la causa de esta recaudación. ¿Cómo usted va a devolver el dinero? Porque la gente quiere que usted devuelva el dinero. Si yo no tengo el dinero, si todo el dinero lo tiene Arely, porque escúcheme, ¿por qué? ¿Por qué Arely me pide disculpas? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Ismael, dice que en 15, después que pasó todo, ¿por qué El Ismael llama y pide disculpas? Yo tengo todos los videos. Cuando yo estaba en el centro de aislamiento, El Ismael me llama, El Ismael llama y me dice a mí, corriendo, dice, mira, 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 ya no ha pasado nada, no ha pasado nada. Ya mañana yo voy a llamar a mi hermano, yo voy a llamar a mi hermano, porque eso es una historia de mucho antes de diciembre. Para que mi hermano le pase el dinero a Arely. Fíjense. Sí, señora, yo oí ese audio. Mailín, yo oí ese audio y es verdad que El Ismael dice, yo esta semana voy a mandar el dinero, vamos a mandar el dinero. Y no lo mandaron, pero dicen ellos que es porque usted no tiene la manera de recibir el dinero. Y usted no me deja hablar. Y usted dice, sí, yo la dejo hablar, pero es que usted habla y no dice nada, señora Mailín. Pero porque usted no me deja, porque yo tengo los mensajes aquí, cuando Arely me dice a mí de que ella no te tiene miedo. Porque yo iba a hablar con usted, yo a usted lo saludé en un momento. Sí, mi amor, no pasa nada. Yo quiero saber, señora Mailín, usted culpa a Limay y Arely de usted no tener el dinero en sus manos. Pero no lo tenía en las manos, porque ellos me están diciendo a mí de que no tienen el dinero completo. ¿Y por qué Idori llama a Limay y usted me revisa a Limay? Señora, ellos tienen, señora Mailín, señora Mailín, ya. Ellos tienen el dinero completo. Ellos han dicho aquí que quieren mandarle el dinero y que usted no lo acepta. ¿De quién es la culpa? Que hoy, mucho tiempo después, todavía las ayudas de Lennan no llegaron. ¿Suya o de Limay y de Arely? No, yo no entiendo, no, yo no entiendo de qué usted me está hablando, porque usted, usted le está haciendo caso a Arely, pero usted no me está escuchando nada. Porque si yo tengo todos los, yo tengo todos los... Señora, Mailín, yo la estoy escuchando, lo que pasa es que no le creo. Yo no le creo, yo la escucho, pero yo no le creo, señora Mailín. Usted no es coherente, señora, usted no me cree, pero yo solo voy a mandar, porque sí es la evidencia que yo tengo. ¿Pero qué evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Una madre que compra un televisor con el dinero que le donan a su hija que tiene cáncer, que manda paquete, que paga pasajes, señora Mailín. ¿Qué evidencia tiene usted? Pero la prueba de que yo pagué pasajes, que manden los pasajes, la prueba de que yo pagué pasajes, por favor. ¿Dónde está la prueba? Están defendiendo a Arely, están defendiendo a Limay, pero ¿y por qué? ¿Por qué Arely y Limay me piden disculpas a mí? ¿Por qué Arely me dice a mí? Que ella le da lo mismo, de que yo me comunico con usted y que yo le cuente la verdad a usted. No importa lo que dijo Arely, señora, señora, no importa lo que dijo Arely de mí ni de nadie. Yo no estoy para este chanchullo. Esto es un chanchullo de cuartería. Y me perdona que se lo diga así, de esta manera. Esto es una cosa penosa. Cuando usted lo que tendría que estar es enfocada en su hija y en recuperar a su hija. Y que usted esté en este titingo desde Italia. De verdad, esto es una pena y una vergüenza. Y hacen quedar vergonzosamente a toda la comunidad. Y le roban a la gente con ganas de ayudar para salvar a niños. Le roban la ilusión de seguir ayudando a las personas. Realmente esto es una vergüenza, señora Maylin. De verdad, se lo digo de todo corazón. Yo le deseo mucha suerte a usted, mucha suerte a Legna, mucha suerte a toda la gente involucrada en esto. Pero realmente aquí da pena a todo el mundo. Desde usted, Arely, Limay y todo el mundo. Y los defraudados aquí son los donantes. Esos son los verdaderos defraudados. Si usted no tiene el dinero, que Arely le devuelva el dinero a todo el mundo, tal y como dijo aquí en este programa. Exacto. Ese dinero, exacto. Ese dinero, ese dinero que lo dieron las personas. Yo había firmado, yo firmé un video y yo le agradezco a ellos. Yo se lo agradezco. Sí, yo vi el video. Gracias, Maylin. Gracias por todo. Yo vi el video y hemos visto todo. Creo que hemos visto suficiente. Muchas gracias. Que tenga buenas noches en Italia, señora Maylin. Esto es, caballero, esto de verdad es una pena. Esto es una asquerosidad. Y no tengo otra manera de definirlo. Y usted, Doni, ayude a la gente, directamente a la gente. No acepte más intermediarios. Ni el enviado de Dios, ni la virgen bajada de la nube. No acepte. Usted quiere ayudar a alguien, dónele directamente a usted, señor o señora que me ve. Contáctelo directamente. Llámelo a su celular directamente. Hable con los afectados directamente y resuelva el dinero. Haga el acuerdo directamente con ellos. Porque de verdad, de verdad, es una vergüenza ver a una madre en esta situación. Ver a un cristiano en esta situación y ver a cualquier persona que haya tratado de ayudar envuelta en esta situación. Desde este programa, tal y como le pedí ayudar a la causa de Legna, hoy les ofrezco disculpas a todos. Perdónenme por meterlos a todos en esta olla de grillo. Y qué pena por Legna. Ojalá, ojalá que puedan encontrar cura para esa niña que no tiene la culpa de nada.